Ok, buenos días, estamos en Buenavista Quindío con Kelly Duque, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de seguridad de dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos. ¿Corta la cámara? Corres izquierda, libre. Eso, así hay que correr, mujer. Muy bien, Kelly, de acá Kelly. ¿Cómo te sientes, Kelly? ¿Desde dónde es acá? Desde ahí, sí. ¿Cómo te sientes? Con mucho susto. Listo, rico, disfrútalo. Duro, Kelly, duro. Duro, Kelly, sigue con ganas. Con más ganas, Kelly. Paso largo, duro, corre, duro, corre, corre más, corre más. Corre más, queda muy bien, corre. Eso es, Kelly. ¿Qué es lo que yo me alcanzan? ¿Qué es lo que yo me alcanzan? ¿Qué es lo que yo me alcanzan? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué es lo que tú estás? Cámara. ¿Qué es lo que yo me alcanzan? ¿Listo? Mente que hasta el fondo era así. ¡Selí, no te voy a irte! ¡Selí, no te voy a irte! ¡Selí, no te voy a irte! ¡Más! ¡Listo! Ya puedes aclarar las manos. ¡Una salita con la mano! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Manos bien arriba! ¿Más derecha? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien arriba la derecha! 2 2 2 2 2 2 Chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!